Música Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Quiero en primer lugar disculpar la ausencia del rector de la universidad, que estaba prevista su presencia en esta mesa para el acto de inauguración. Desgraciadamente le ha coincidido de manera repentina con un acto académico en Valencia, digamos no más importante pero sí más urgente, y me dijo que trasladara a toda la asistencia y también a la organización de estas jornadas su disculpa por no poder estar aquí con nosotros, como hubiera sido su deseo y como además ha hecho en otras ediciones anteriores, porque la implicación del rector particularmente y de todo el equipo de gobierno siempre ha sido muy alta con estas jornadas. Permítanme en primer lugar, antes de cederles la palabra, que presente a mis compañeros de mesa, a mi izquierda la doctora Rosabel Roch, la directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, que es el centro organizador de este doble encuentro, que nos va a tener aquí reunidos durante las dos jornadas, durante hoy jueves día 1 y mañana viernes día 2, y que ha dedicado mucho esfuerzo ella y todo su equipo dentro del Instituto de Ciencias de la Educación a la organización, como además es evidente que se trata de un encuentro concurrido, numeroso y de notable éxito a lo largo de estos años. A mi derecha, José María Esteve Faubel, decano de la Facultad de Educación, a quien, aunque ya lo hice personalmente, ahora lo hago también aquí de manera más pública, felicito por su reciente nombramiento, no solo decano de la Facultad de Educación, sino aquí además en calidad de experto también en la materia y de anfitrión, porque estas instalaciones nuevas y quizá ya pequeñas, a lo mejor, porque la Facultad de Educación es una facultad, en fin, que necesita indudablemente espacio por el volumen de alumnos matriculados que tiene, pues es en este momento el magnífico espacio en el que nos encontramos hoy, este Salón de Actos de la Facultad. Bien, sin más, le cedo la palabra a Rosabel Roch para que nos indique algunas cuestiones de detalle acerca del desarrollo de estas jornadas. Muchas gracias. Señor Vicerector de Calidad e Innovación Educativa, señor decano de la Facultad de Educación, autoridades académicas, congresistas, asistentes, amigos y amigas todas y todos. Para mí es un honor estar aquí. Estamos en las decimoquintas jornadas de redes de investigación en docencia universitaria y primer workshop internacional de innovación en enseñanza superior y TIC. Es un honor, digo, porque, claro, estamos ya, por un lado, en unas ediciones, en una edición nueva y con ya 15 anteriores, en su momento creadas por la profesora doctora María Ángeles Martínez, a la cual está aquí y a la cual sinceramente felicito porque en su momento creó un programa, como sabéis, vinculado a estas jornadas, el programa redes, que ya lleva muchos años en la Universidad de Alicante. De ahí que muchos de los participantes y asistentes a este evento sean de la Universidad de Alicante. Unas jornadas, como digo, que con tantos años significa que la implicación, tanto en su momento directora María Ángeles Martínez, como después el director Salvador Grau, en su momento aquí también presente la vicerrectora Cecilia Gómez. En fin, que todos estos años han dado ese empuje y continuidad a algo que supone formación, supone investigación y supone innovación en la Universidad de Alicante y desde la Universidad de Alicante. Ese desde es lo que hemos querido recoger y de alguna forma empezar una nueva etapa, incluyendo una parte de internacionalización, una parte de tecnología vinculada a la educación. Como saben, si tuviéramos que de alguna forma definir qué aspecto ha cambiado respecto a metodologías, respecto a investigación educativa, respecto a la enseñanza, respecto al aprendizaje, durante todos estos 15 años, quizás yo diría que es la tecnología el factor que de alguna forma está determinando esas nuevas tendencias, esos nuevos métodos y esas nuevas propuestas. Si me lo permiten, por simplemente indicar una cita, hay un libro de Pierre Levy, Cibercultura, la cultura de la sociedad digital. Y en la página 17 dice, Los rápidos procesos de innovación desencadenados por las TIC digitales han transformado radicalmente, junto con los sistemas, los colectivos y las dinámicas de la información y la comunicación, también las formas de conocimiento e investigación tecnocientífica. En efecto, eso supone un cambio y es en ese sentido que hemos querido conjugar lo que trabajamos habitualmente en las jornadas con un aspecto más activo, reflejado en un workshop internacional, en el cual podamos trabajar, debatir y reflexionar sobre lo que son los nuevos métodos y las nuevas enseñanzas. En ese sentido, también internacionalización, porque este año hemos dado un empuje a la participación desde fuera de la universidad para que profesores de otras universidades vinieran a nuestra universidad. Así, hay, además de la Universidad de Alicante, 32 universidades españolas, asistentes de esas 32, y 21 extranjeras, de países como Ecuador, Reino Unido, Portugal, República Checa, Colombia, México, Italia, Chile, Perú y Paraguay. A todos ellos, bienvenidos a estas jornadas, a este workshop. Durante estos dos días, como decía, lo que queremos es compartir y reflexionar. Al mismo tiempo, indicarles que esta semana en la Universidad de Alicante la innovación educativa está presente, no solo en este evento, sino también en unas jornadas, Compartir y Crecer, jornada de intercambio de experiencias, donde también ha colaborado el ICE y esta vez ha sido organizado por el CEFIRE de Alicante, donde se debaten cuestiones de educación infantil y, por otro lado, esta tarde también se inauguran hasta el sábado las primeras jornadas de innovación educativa, nuevos métodos para nuevas ideas, enfocado a primaria, secundaria, bachiller. Por tanto, de alguna forma, esta semana, el protagonista en la Universidad de Alicante es la innovación educativa, considero yo importante desde el primer nivel educativo hasta la universidad. Considero que siempre debe ser un continuo y así trabajarlo con los alumnos desde edades tempranas hasta cuando llegan aquí, a la Universidad de Alicante. Como saben, este evento supone muchas horas, organizar algo así, muchas horas de trabajo. Hay 289 comunicaciones, 944 autores, 993 inscritos en total. Hemos presentado como novedad la edición de un libro editado por Octaedro, como saben, en el ranking más importante de editoriales en España, en el primer cuartil. Todo eso supone mucho trabajo. Por tanto, si me lo permiten, yo sí que quisiera en esta parte de mi discurso agradecer a todas las personas que hacen posible que hagamos y que estemos aquí. En primer lugar, a Manuel Palomar, rector de la Universidad de Alicante. Una cita con el presidente de la Generalitat Valenciana suponía tener que estar allí, en Valencia, y no aquí, pero agradecemos todo su apoyo personal e institucional a Redes Innovastik. Por otro lado, a Francisco Torres, vicerector de Calidad e Innovación Educativa, porque siempre está ahí para cualquier cuestión de organización, y sinceramente lo digo públicamente, es un honor y un placer formar parte de su equipo. También agradecer a José María Esteve, decano de la Facultad, como anfitrión. Hemos desplazado este año lo que es Redes Innovastik a la Facultad de Educación, porque el protagonista, la protagonista, es la educación. Hay instituciones y empresas también a las cuales quisiera agradecer, en primer lugar como institución, y en concreto a la persona de José Antonio Pobes, director del Cefire de Alicante. Esta actividad está organizada por nosotros, pero ellos colaboran, y de hecho hay muchos participantes que vienen desde el Cefire, desde niveles no universitarios, profesores en esos niveles, como digo, importantes su protagonismo en un evento como este. También agradecer a la SEU Universitaria de la NUCIA, en concreto a Sonia, por todo el tema de diseño y de imprenta, y a la cual le agradecemos todo su trabajo. Empresas como Serilev, Audiovisuales Data, que nos han regalado un ordenador personal y cuatro impresoras que serán sorteadas entre los asistentes en la conferencia de clausura. Agradecemos su apoyo. Como ven, también está en el hall todo el stand que han organizado para que veamos los productos en cuanto a hardware de tecnología puntera actualmente en educación. Agradecer también al Ayuntamiento de San Vicente del Respech por proporcionarnos material que ofrecer a las personas que vienen de fuera de la universidad y personas que han hecho posible lo que es Redes y Novastik. Y quizás aquí me paro y me centro y espero no dejarme a nadie. Si es así, pues les ruego me disculpen. En primer lugar, a las profesoras Asunción Lledó y José Fablasco, coordinadoras académicas del ICE. Forman parte del equipo del ICE y les agradezco enormemente tanto la ayuda en esta organización como en todo lo que hacen día a día. A María José Martínez, Cristina Mansilla, Sergio Mijangos, Jordi Antolin, Neus Pellín y Ana Pla, son gestores, gestora jefe del ICE. Ellos son realmente el alma de Redes y Novastik. Sin su trabajo, sin su esfuerzo, sin su dedicación, diría yo, con el corazón, más que otra cosa, pues sinceramente es posible que podamos estar aquí. Agradecer también la colaboración de Zoraida Sorribes y José Manuel Prieto, del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, desde la Secretaría, su ayuda inestimable. La profesora Chelo Vargas, de la Universidad de Alicante, también quisiera agradecer por toda la cuestión de plataformas de envíos en EasyChair. A Cristín Sagar, por su ayuda en las traducciones, el CPD y todo lo que supone el trabajo de detrás, de Kiko, de Ginés, de Héctor de Mariló en cuestiones técnicas. Agradecer también al personal de mantenimiento, de administración, en fin. A todos ellos, sinceramente, gracias y permítanme que lo haya indicado de forma pública, porque gracias a ellos puede resultar todo de forma perfecta. También agradecer, y este es un puntal importantísimo, los coordinadores de las mesas de comunicaciones, a los ponentes, a todos los especialistas que participarán a lo largo de estos dos días, y por último, para mí, sinceramente, los más importantes a todos ustedes, a los que son participantes, son asistentes, han presentado comunicaciones orales, han presentado pósteres, han seguido las indicaciones que les indicábamos, disculpen si les enviábamos demasiados e-mails, pero claro, piensen que organizar algo con casi mil inscritos supone todas esas cuestiones de organización. Gracias, de verdad, porque sin ustedes, sin vosotros, si me lo permitís, esto no sería posible, y agradeceros que estéis aquí. Por último, indicar simplemente el lema que tiene Redes Innovastic 2017, diseñando el futuro a partir de la innovación educativa en la universidad. Espero que estos dos días sirvan para delimitar y para definir lo que va a ser el futuro de esa enseñanza, de esa universidad que nosotros y que todos queremos para el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Roch, por sus palabras. Tiene la palabra José María Esteve de Faubel, decano de la Facultad de Educación. Señor vicerector de Calidad e Innovación, don Francisco José Torres Alforcea, señora doña Rosabel Roch, directora del Instituto de Ciencias de la Educación, miembros de la comunidad educativa, vicerectora de alumnado, que creo que esto es todo un honor también que, aunque esté en el público, se encuentre entre nosotros, como no, defensora del universitario, y también una tercera persona que, sin ella, probablemente las jornadas de redes no se hubieran iniciado tal cual, y mi predecesora en el cargo, que es doña María Ángeles Martínez. Muchas gracias por venir y, como no, tengo también que agradecer a todos los miembros de la comunidad educativa y a los asistentes y participantes en estas jornadas de redes Innovastec 2017, donde, como muy bien ha indicado doña Rosabel Roch, la directora del ICE, son unas jornadas de docencia universitaria a las que se une el Workshop Internacional de Innovación Superior ITIC. Es para mí, y por extensión para la Facultad de Educación a la que represento en este acto, todo un honor dirigir unas palabras en el momento inaugural de las jornadas que hoy dan inicio, y que éstas se desarrollan, como muy bien ya se ha dicho, en el edificio que alberga la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Gracias, señor Vicerrector de Calidad, gracias, directora del Instituto, por la elección de la Facultad como referente en la cuestión de innovación educativa. Desde siempre, el programa de redes impulsado por el ICE de nuestra universidad ha tenido como objetivo la mejora de la calidad y, sobre todo, la innovación educativa en la educación superior. Por eso, desde esta facultad opinamos y nos congratula sobremanera que el Vicerrectorado de Calidad e Innovación y el Instituto tengan no una implicación, sino verdadero protagonismo en unas jornadas que vienen a demostrar la implicación de los órganos rectores de nuestra universidad en todo lo que se refiere tanto a una investigación rigurosa como todo lo que atañe a innovación, que implica al final una mejora de la relación entre docente y discente, que es uno de los ejes y pilares fundamentales de la acción universitaria. Por supuesto, junto a la creación y transferencia de conocimiento que son el ser de cualquier universidad. Para no extenderme en exceso, ya que lo realmente importante, aparte del acto en sí inaugural de las jornadas, pues es esencial, ya que, como muy bien ha indicado la directora del ICE, viene a marcar cuáles son las pretensiones, cuál es la idea que tienen estas jornadas, el verdadero protagonismo lo tienen todos ustedes y cada uno de ustedes, los participantes, puesto que sin ellos sería difícil llegar a esta pretendida innovación. Sin su esfuerzo diario no sería posible. Yo no voy a ser ni exhaustivo ni de nada, como ha hecho la profesora Rosabel Roch, nombrando a todo el mundo, porque no es mi misión, pero sí me he puesto no olvidar. Sería injusto no remarcar todas aquellas personas que, de manera callada, desde detrás de una organización tan compleja, están trabajando día a día y que no son visibles, pero que sin ellas el éxito que auguro no sería posible entender. Para finalizar, una última reflexión. Cabe recordar que el término universitas, en sentido moderno, comprende la diversidad de las ciencias y de las disciplinas convergentes en una unidad de saber. Es decir, cualquier relación, cualquier acción relativa al hombre, a la ciencia y a la sociedad, todas ellas relacionadas con la enseñanza, la investigación, la extensión o servicio que tiene que transferir a una sociedad democrática. Por todo ello, estas jornadas deben ser, y seguro que lo serán, una fuerza generadora y catalizadora del saber en el sentido de engendrar y transformar al hombre a través de la ciencia. Y estos principios, al menos desde mi percepción que tengo como participante, año tras año, en las jornadas en las que hoy inauguramos, son, al fin y al cabo, el secreto del éxito. Sin este éxito no tendrían esta continuidad. Sin todo el trabajo previo no existirían. Y este año, con la cantidad de participantes, universidades implicadas, países, se demuestra que el camino que un día trazó la Universidad de Alicante era más que correcto. De nuevo, muchas gracias y les deseo que su participación sea lo más fructífera posible. Gracias a todos. Muchas gracias, José María, decano de la Facultad de Educación. Me corresponde a mí ahora, por cuestiones de protocolo, en este acto inaugural, dedicar algunas palabras al público de manera un poco más extensa. Prometo, aunque esto siempre es una amenaza que nunca se cumple, ser breve. Me gustaría empezar con un pequeño ejercicio, un divertimiento que, en alguna ocasión, seguro que alguno de los presentes ha escuchado. Cuando se habla de innovación educativa, es bastante habitual hacer referencia a un ejemplo en el que podríamos imaginar que una persona hubiera realizado un viaje en el tiempo desde hace 100 años hasta la actualidad. Un ciudadano o una ciudadana del año 1917, que se plantara hoy aquí, en nuestra ciudad, en 2017, tendría serios problemas de adaptación, si no de supervivencia. Aparte del riesgo inmediato de ser atropellado y de no conocer los códigos de conducta de los peatones y de cómo funcionamos hoy en día en la realidad, para esa persona serían prácticamente desconocidos los vehículos a motor, solo los habría visto en alguna ocasión, una vez en su vida. Esa persona, si viera cuáles son nuestras pautas de compra y de comportamiento diario, se vería también completamente desubicada. Porque han cambiado las formas de compra, las formas de pago, las formas de elección de los productos de consumo diario. Si esa persona tuviera que asistir o recibir asistencia médica, se encontraría también completamente fuera de lugar. Sin embargo, si esa persona se introdujera en un aula, probablemente no vería demasiados cambios. Tecnológicos, sí, es verdad. Es cierto, se han incorporado muchas novedades. Pero yo que terminé mis estudios aquí en la universidad hace 25 años, me ha pasado el tiempo, las aulas donde yo estudié, que siguen estando en el mismo edificio, y uno las ve casi a diario, lo cierto es que se mantienen prácticamente igual. Hay un equipo de aire acondicionado que funciona aceptablemente bien y hay un cañón de proyección en el techo conectado a un ordenador. Las mesas siguen siendo las mismas, la pizarra sigue siendo las mismas, la tiza creo que ahora es hipoalergénica y no hay muchos más cambios. Y lo que es más importante, más allá de los temas de tipo, digamos, tecnológico, es que la estructura de la docencia sigue siendo la misma. Las sillas siguen estando puestas de la misma manera, las mesas de la misma manera, el profesor sigue asumiendo el mismo papel y con honradísimas excepciones, y todos los presentes están en esas excepciones, porque si no, no participarían en jornadas de innovación educativa, pero lo cierto es que el proceso de enseñanza-aprendizaje no ha mutado mucho en estos últimos 100 años. No mucho, no tanto como esas otras pautas de comportamiento que tenemos en nuestra vida diaria. Y esto nos debe llevar a reflexionar, porque si hemos ido adaptando y ahora somos distintos a como éramos hace 100, 40 o 50 años, sin embargo, nuestros modos de enseñar no han ido evolucionando en la misma medida que han ido cambiando otras pautas del comportamiento humano. La verdad es que desde el año 2001-2002, desde ese curso académico, la Universidad de Alicante fue consciente de que era necesario apostar por introducir nuevas formas de educación. El proceso de enseñanza-aprendizaje tenía que basarse más en lo segundo que en lo primero, luego vino el Espacio Europeo de Educación Superior, pero eso vino después. Aquí se estaba trabajando ya en ese tema desde hacía más tiempo. Aquí y en otras universidades y en otros centros hay buenos especialistas en esta universidad y en esta facultad trabajando en estas materias desde hace mucho. Y lo cierto es que el Instituto de Ciencias de la Educación, con sus distintos equipos gestores a lo largo del tiempo, en estos 15 años, apostó por un programa con el apoyo también de los equipos electorales sucesivos, un programa que, como digo, cumple ahora su decimoquinta edición y que puede presumir de ser, yo me atrevería a decir, seguramente el más longevo, diré, de los más longevos, por no equivocarme, de la Universidad de Alicante. Y este éxito es extraño. Es extraño, no lo será si atendemos a las causas, pero es insólito en el sentido de que habitualmente cualquier acto académico de la universidad, científico, no suele durar tanto. Por desgaste de la organización, por falta de relevo, por falta de apoyo económico, institucional, por falta de respaldo por parte de la comunidad universitaria, ese tipo de cosas se dan, hay que luchar contra ellas, y aquí no se han dado. Eso es algo que conviene remarcar porque es fruto de una concurrencia, de la concurrencia, digamos, de tres elementos que a mí me interesa resaltar. En primer lugar, y es necesario decirlo, y además estoy viendo una sala prácticamente llena, en primer lugar es el apoyo de la comunidad universitaria. Profesorado, también el alumnado, el personal de Administración y Servicios y personal docente de niveles no universitarios, está implicado en este proyecto, en esta aventura ilusionante, como se suele decir, que son las redes de investigación en docencia universitaria, en esta ocasión que conviven con el primer workshop internacional en tecnologías de la educación e innovación educativa, Innovastik. Sin ese apoyo sería imposible pensar que esto hubiera salido adelante. Y son fechas muy complicadas para que la gente muestre su apoyo, porque el que no está de exámenes está firmando actas, está en tribunales de oposición, está en tribunales de TFG y TFM, o está en todo al mismo tiempo. Y además, pues se le pide que durante dos días esté dedicando tiempo para pasarse por aquí e intentar colaborar en algo que es un proyecto común. Yo creo que eso es de agradecer a todo el público presente, a los que no han podido asistir, pero están en las jornadas de redes inscritos y se irán acercando conforme su agenda se lo permita, y a todas aquellas personas que durante todo este año han ido participando en el programa de redes, que como se sabe es, digamos, la convocatoria madre de la que emana esta jornada, que es un poco el colofón anual de esta convocatoria, que en esta edición salió a finales de noviembre del 16. El segundo de los puntales fundamentales para que esto pueda salir adelante y explique esta supervivencia de las jornadas es la estructura organizativa. Y aquí tengo que mirar a mi izquierda, que es el Instituto de Ciencias de la Educación, y tengo que mirar, indudablemente, a aquellas otras personas que desde esos puestos en años anteriores han ido manteniendo y apostando por estas jornadas de redes, por este programa de redes y por esta estructura. No es fácil, efectivamente, mover una inscripción de casi un millar de personas. No son fáciles los detalles logísticos, no son fáciles los detalles académicos. Aquí hay 35 mesas que van a funcionar de manera simultánea en cinco horas distintas a lo largo de la jornada de hoy y de la jornada de mañana, en las que van a participar en torno a 300 aportaciones entre pósters y comunicaciones orales. Los pósters ya están disponibles, como han podido ver. Y las comunicaciones orales, que vienen a ser unas 200, pues se van a desarrollar en esas 35 mesas que efectivamente requieren una capacidad organizativa logística muy compleja. Sin todas esas personas, tengo el listado para mencionarlas, porque evidentemente no podía venir aquí sin hacerlo, pero Rosabel lo ha hecho, así que no quiero aburrir. Pero en todo caso, quiero que sepa todo el personal administrativo del ICE, personal académico, que está aquí presente también, pues la gratitud, el reconocimiento y yo creo que la consideración que sin duda todos quienes estamos aquí tenemos hacia un esfuerzo que no es de semanas, es de meses, es de todo un año para que esto pueda funcionar. Indudablemente también, lo he mencionado en mis palabras iniciales, es fundamental que desde la institución, digamos, universitaria en general, se brinde apoyo a estas jornadas. Como dice Pablo Milades en su canción, que tiene que funcionar la intención y el presupuesto. La intención aquí está, el equipo rectoral en pleno y más personas como la anterior responsable del vicerectorado de formación, estudios y calidad antes, ahora defensora universitaria, Cecilia Gómez. También participa en el comité de honor, como la vicerectora de estudiantes y empleo, a quien también agradezco su presencia aquí. El equipo de gobierno de la universidad está en el comité de honor. Esto más allá de reflejar la intención, como digo, se manifiesta también en la parte más fungible. Durante estos 15 años, la clave presupuestaria del programa Redes ha sido indiscutida. Nunca en ninguna reunión de un equipo de gobierno se ha planteado, siquiera fuera de una manera puntual, abordar algún tipo de acción de recorte o algo similar sobre este programa. Se es consciente de que el programa Redes es fundamental para ir incorporando progresivamente los avances que las personas que trabajan en innovación educativa, que están aquí presentes, puedan revertir después en las titulaciones. Tenemos previsto para la convocatoria del año que viene una mayor integración con los procesos de seguimiento y recreditación de las titulaciones, para que efectivamente una de las modalidades del programa Redes tenga mucha más implicación y más resultados efectivos y tangibles en estos procesos, junto con la incorporación de distintas otras novedades que esperemos que también contribuyan a que el programa Redes se mantenga y siga teniendo la misma vitalidad. Por mi parte, no voy a cansar más el auditorio. Quiero agradecer al profesor Fabricio Serignano que haya tenido la amabilidad extrema de venir hasta aquí, de cruzar esta cuenca del Mediterráneo Occidental y venir a este país hermano para darnos una charla en la que ahora nos ilustrará sobre los nuevos procesos de innovación educativa ante el Espacio Europeo de Educación Superior o en Europa. Quiero agradecer nuevamente la presencia de la vicerectora de Estudiantes de Empleo, la defensora universitaria y, por supuesto, a mis compañeros de mesa que han hecho estas palabras también de introducción y de bienvenida y desear a todos los participantes en estas jornadas que tengamos dos días muy fructíferos, muy provechosos y que estas jornadas de redes sean tan solo el anuncio de las que vendrán el año que viene y las que luego continuarán, sin duda, cada vez mejor. Muchas gracias y quedan inauguradas estas decimoquintas jornadas de redes en docencia universitaria. Gracias. Aunque parece que somos gente poco formal, pero ahora tenemos unos minutos de descanso porque hay mucha gente que lleva aquí un rato preparando, en fin, recogiendo las inscripciones y dentro de unos minutos nos vemos aquí a las once para la charla inaugural. Buenos días de nuevo. Gracias. Gracias por participar y por estar en esta primera sesión en la que tenemos el placer de contar con un experto en pedagogía y en innovación educativa que proviene de Italia, de la Universidad Napolitana, Universidad del Estudio y Surrus en la Benincasa de Nápoles, que es el profesor Fabricio Manuel Sirignano, catedrático de Pedagogía General y Social en la Facultad de Ciencias de la Educación de esta universidad napolitana. Y en esta universidad, además, desempeña el cargo de vicerector de formación permanente y es director del Centro de Formación Permanente de la citada institución. Así que, por tanto, colega en tareas de gestión y experto en la materia que le trae aquí, que nos ocupa. Es presidente del programa de posgrado en Ciencias de la Educación Primaria, coordinador científico del Grupo de Investigación Internacional, Educación y Política. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Internacional Francesco Saber-Ioniti, que se otorga a personas que han desarrollado una tarea relevante en distintos campos del saber y que también han aportado novedades a los sistemas de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que es el marco general de la innovación educativa. Actualmente es director adjunto del Máster Internacional Enfoques y Métodos Psicológicos Educativos Interculturales en Ciencias Humanas y también es profesor de Psicología de la Educación en la Universidad Demócrito de Tracia, la Universidad Griega, Demócrito de Tracia. Sus líneas de investigación se encuentran en torno a la relación entre educación y la política, un tema siempre espinoso pero siempre necesario de abordar, y el papel de la educación en el horizonte de la sociedad multicultural. Él se expresará a su conferencia, como está puesto en la página web, en italiano, pero las diapositivas en la pantalla están en castellano, se ha hecho el esfuerzo de traducirlo para que sea más sencillo el seguimiento. En todo caso, la presentación en formato PDF está colgada desde hace varios días, como habrán podido ver en la página web de las jornadas, de forma que si alguien tiene especial interés en alguna de las transparencias, de las diapositivas, las puede después descargar y las puede tener a su disposición en el momento que lo desee en castellano. Sin más, le cedo la palabra, nos va a hablar del modelo educativo de universidad y los retos pedagógicos en la sociedad globalizada. Es un tema interesante del que sin duda podremos aprender mucho esta mañana. Adelante, muchas gracias. Bienvenido, profesor Sirignano. Buenos días a todos, señor vice-rector, profesora Rosabel Roigvila, queridos colegas, queridas colegas, estudiantes, asistentes, personal de la universidad. Les saludo muy cordialmente y les agradezco esta invitación por la cual me siento muy honorado y feliz para abrir un congreso tan importante en la precisiosa Universidad de Alicante. Les transmito el saludo del magnífico rector de la Universidad Sororzola Benincasa de Nápoles, el profesor Lucio D'Alessandro. La nuestra universidad está muy contenta por esta colaboración con la Universidad de Alicante, Universidad Preciciosa, en la perspectiva de un Europa, de la cultura y del Mediterráneo. El tema del miro intervento es el tema del miro intervento es el modelo europeo actual de la universidad y su las que son las dificultades que la sociedad globalizada pone a la pedagogía. La nuestra universidad es el tema de la universidad. Son siempre más numerosas, siempre más frecuentas, las analisis, los estudios, que han intento de refletir sobre las transformaciones realmente evocales que han interesado y que interesan en los últimos decennios el comparto de la universidad, de los estudios universitarios, que están atravesando el sistema universitario europeo en general, que nos toca de muy presente. Son las transformaciones que son así radicales, así repentinas, hablaba antes el vice rector, que destabilizan profundamente el agir de los a varios titulos profesores, recercadores, personal técnico-amministrativo, famiglie, vivono el mundo, el cotidiano dell'accademia. Son delle trasformazioni radicali nel senso precipuo e primigenio del termine porque vanno ad incidere proprio sulla radice originaria dell'immagine de universidad a la quale tutti noi siamo abituati. Son delle trasformazioni così rilevanti, così forti da mettere in crisi la matrice fondante, io direi la raison d'être dell'idea di università che diciamo ha attraversato tra mille conflitti, tra mille contraddizioni la storia dell'Europa la storia dell'Europa che non dimentichiamolo voglio sempre sottolinearlo e sono contento di poterlo sottolineare qui nel cuore dell'Europa l'Europa e soprattutto l'Europa della cultura non l'Europa diciamo finanziaria alla quale siamo purtroppo abituati e l'idea di Europa nasce proprio nella cultura e nella cultura del Mediterraneo nel sud dell'Europa quindi perciò penso che sia molto importante queste sono molto importanti queste reti queste collaborazioni culturali e scientifiche tra le università del sud Europa e ringrazio ancora il rettore il vice rettore per l'adesione al questo importante premio internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo che vede partner l'università di Alicante cioè quella che fondamentalmente si va si va a trasformare è l'idea di università l'idea di università e questo termine non viene utilizzato a caso perché diciamo l'idea è un prodotto proprio dell'attività razionale della mente umana e l'idea quindi si va a configurare nei termini di una visione generale di una visione d'insieme dell'università qual era l'idea dell'università del passato che l'Europa per secoli ha proposto contro le forti divisioni interne che l'hanno caratterizzata l'idea di università europea era appunto quella di una di una istituzione che si facesse portatrice di un sapere libero di un sapere autonomo disinteressato di un sapere che fosse capace di tenere insieme di far lavorare insieme tutte le differenze disciplinari epistemologiche teoriche culturali metodologiche per raggiungere una finalità univoca quella di formare degli individui liberi quella di formare degli individui liberi soprattutto quindi quello di la finalità era quella di perfezionare l'umanità attraverso la liberazione individuale e collettiva quindi i grandi modelli del passato dalla paideia greca alla bildung tedesca attraverso schiller attraverso goethe attraverso hegel o penso anche all'italiano antonio gramsci che è molto più studiato e conosciuto all'estero che in italia e diciamo che in verità in realtà è solo grazie al nesso insostituibile tra la ricerca e la formazione ricerca e formazione cultura e formazione non ci può essere formazione senza una ricerca forte che questo modello diciamo che l'università può farsi portatrice di questo modello che cosa ne resta oggi di questo grande modello della formazione di questa idea di università di università intesa come comunità finalizzata al perfezionamento culturale dell'individuo di questa idea dell'università purtroppo non resta oggi quasi più nulla se non per alcuni aspetti quello schema che è stato svuotato riforma dopo riforma del significato che lega la ricerca alla formazione e diciamo la mia annotazione il mio rilievo critico si sofferma anche su tutte quelle recenti iniziative legislative in Italia che stanno sempre più schiacciando il discorso della ricerca chiedendo imponendo all'università tutta una serie di valutazioni astratte che poi non hanno riscontro nella nella realtà recentemente da qualche anno è stata istituita un'agenzia l'AMBUR l'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario che richiede tutta una serie di adempimenti che insomma poco hanno a che fare a mio parere con la valutazione della qualità diciamo diciamo che ci sono stati ci sono stati molti studi nel corso degli anni penso agli studi di Bordier ma ancora prima agli studi di Antonio Gramsci che hanno dimostrato fondamentalmente nel corso della storia che dietro a quell'apparente universalità razionalità neutralità autonomia e libertà si sia celato per lungo tempo il dominio della classe borghese sul resto della società attraverso la riproduzione del capitale culturale e quindi attraverso la diciamo riproduzione delle posizioni di potere che quest'ultimo comporta e contro questa idea di università che apparentemente mirava diciamo alla creazione alla costituzione di una comunità accogliente e proiettata verso l'apprendimento di tutti il cosiddetto apprendimento permanente lifelong learning che bisognava combattere negli anni 60 negli anni della cosiddetta contestazione cosiddetto 68 che ha interessato diciamo un po' tutti noi che bisognava combattere per costruire lì una università che fosse effettivamente capace che fosse in grado di elaborare un sapere veramente volto al miglioramento individuale e al miglioramento collettivo in quanto basato su delle domande quindi che fosse in grado di dare delle risposte ai bisogni sociali cioè mi riferisco al fatto che diciamo in quel momento sarebbe stato possibile dar vita ad un'università che sapesse progettare realmente una formazione in grado di raggiungere quello che è l'obiettivo poi dell'educazione della pedagogia l'emancipazione dell'uomo la liberazione dell'uomo un grande filosofo e pedagogista italiano dimenticato fondamentalmente che si chiama Antonio Labriola negli anni immediatamente successivi all'unità all'unificazione italiana quindi siamo insomma in fine ottocento sottolineava affidava proprio alla pedagogia all'educazione la finalità di emancipare l'uomo cioè di liberarlo da tutti quegli ostacoli e quei pregiudizi di natura economica di natura familiare di natura sociale che non ne avevano non consentivano all'uomo di potersi diciamo realizzare al meglio questo era l'obiettivo dell'educazione e quindi una università l'idea di università che è mancata è quella di un'università effettivamente accessibile aperta democratica che lavorasse sul passato e sul presente sui singoli e sulla comunità per costruire un futuro più consapevole un futuro più responsabile e quindi un tale ideale un tale ideale di università conteneva in sé no in germe tutte le condizioni necessarie allo sviluppo dell'apprendimento permanente del lifelong learning la ricerca intesa quindi come investigazione critica che parte dai problemi reali per cercare delle soluzioni condivise quindi una ricerca attenta e poi una formazione che fosse effettivamente in grado di decostruire di anche di scardinare costantemente progressivamente le rappresentazioni dominanti per aprire lo spazio cognitivo alla costruzione dell'apprendimento alla costruzione e all'apprendimento di nuovi possibili significati in pratica in sintesi di aprire lo spazio proprio alla trasformazione culturale ma effettivamente e questa vuole essere fondamentalmente la domanda il quesito che innerva il mio intervento la mia relazione oggi in questo convegno un tale ideale di università per l'apprendimento permanente per il lifelong learning si è saputo creare un tale ideale e ha avuto quelle condizioni di possibilità per porsi come nuova idea di università cioè la questione che vorrei porre è l'ideale di università che emerge che è emerso dalla svolta critica degli anni settanta della contestazione è stato capace di trasformarsi effettivamente in un progetto in grado di cambiare l'università in grado di fornire una visione complessiva e chiara della realtà da trasformare in senso pedagogico oppure come insomma ci lasciano intendere vari studiosi tra cui ho voluto citare Spurk un tale ideale è rimasto allo stato di una utopia di una utopia che non ha saputo poi trovare un luogo un topos da abitare una utopia potenzialmente pedagogica quindi nella sua potenzialità un'utopia pedagogica ma che poi di fatto si è via via mano mano riforma dopo riforma trasformata in una utopia antipedagogica in un'utopia antiprogettuale e soprattutto in una utopia antiprospettica la situazione odierna con la quale noi ci confrontiamo qual è? Diciamo che oggi è possibile a mio avviso interpretare l'attuale trasformazione dell'università del sistema universitario da una università a due dimensioni quindi l'università del passato la ricerca e la formazione ad una società a tre dimensioni ossia la ricerca la formazione e la società come proprio l'insediarsi sempre più lento ma sempre più forte di una spinta tecnicista ed economicista nel vuoto aperto del mancato mutamento dell'ideale sessantottino che ha decostruito senza ricostruire proprio di una idea di università scientificamente pedagogicamente culturalmente e quindi politicamente forte perché l'università svolge una funzione politica fondamentale e questo bisognerebbe ricordarlo in ambito europeo infatti l'apertura della della ricerca accademica a quelle che sono le istanze del mondo del mondo del lavoro del mondo sociale sta assumendo riforma dopo riforma una pericolosa si sta dirigendo verso una pericolosa deriva che in un certo senso appare quasi egemonica ma insomma comunque molto diffusa diciamo di una di un piegarsi esclusivamente a quelle che sono le esigenze del mondo del profitto del mondo del mercato del mondo del lavoro tradendo quell'ideale iniziale di formazione libera e disinteressata questo è un qualcosa che vorrei aggiungere riguarda anche il mondo della scuola nel dibattito politico italiano per fare un riferimento al mio paese quando si muovono delle critiche al sistema scolastico si dice che la scuola è lontana dal mondo dell'impresa la scuola dovrebbe essere più vicina all'impresa e quando sento queste cose mi piace citare un giovane scrittore si chiama Andrea Baiani che ha pubblicato un libro dal titolo provocatorio dice la scuola non serve a niente nel senso che la scuola non deve servire a qualcosa la scuola deve servire a qualcuno deve formare degli individui liberi e quindi diciamo si è lasciato spazio ad un paradigma economicista del capitale umano che fondamentalmente rilegge l'utopia pedagogica dell'apprendimento permanente unicamente unicamente in quella direzione che tende a favorire il capitalismo che Bauman definisce parassitario secondo cui fondamentalmente il rapporto tra l'università e il sistema sociale quindi il rapporto tra l'università e il mondo del lavoro è da intendersi nel senso di una istituzione che dovrebbe essere in grado come evidenzia anche Bauman dai suoi iscritti di formare un carattere flessibile docile accomodante in grado di adeguarsi a questo mercato del lavoro sempre più flessibile che richiede che anche i sessi individui siano diciamo flessibili cosa molto molto complessa e in effetti è possibile assistere come ha sostenuto sostiene Martha Nussbaum ad una vera e propria profetizzazione del comparto educativo e formativo che si concretizza in questa sorta di learnification del discorso pedagogico per dirla con Biesta e in questa enfasi eccessiva sul percorso sul processo di apprendimento in quanto il processo di apprendimento si intende come elemento individuale e quindi la insomma non collettivo e quindi un modello un'idea teso diciamo soprattutto a stimolare diciamo una sorta di competizione fondamentalmente e poi questa insomma retorica diffusa sul concetto di competenza una retorica diffusa sul concetto di competenza infatti la competenza che cos'è? Rappresenta la padronanza nell'uso di una capacità individuale in un determinato contesto e che fondamentalmente va a richiedere un approccio formativo tutto centrato su una su performance di matrice positivista e comunque tecnicista allora insomma quali possono essere le risposte della pedagogia io ho scritto la risposta ma non non esiste una sola risposta le risposte possono essere tante perché come dicevo nel mio insomma nella introduzione tutte queste trasformazioni e comunque lo sgretolamento dell'ideale insomma dell'idea forte di università culturale ricerca e formazione pongono una serie di interrogativi ci ci pongono di fronte a una serie di problemi e contro questa diciamo istanza pervasiva di tipo neoliberista che trasforma e ha trasformato l'università in una sorta di industria di industria culturale al pari di tutte le altre industrie culturali dalla carta stampata alla radio al cinema alla televisione diciamo fino ad internet che diciamo fondamentalmente si muovono su dei processi standardizzati volti all'efficacia e all'efficienza e da questo diciamo la continua e pressante richiesta magari di un numero di pubblicazioni senza considerare la qualità delle pubblicazioni stesse per esempio per quanto concerne i professori che la pedagogia che io amo definire scienza politica dell'educazione perché non dimentichiamo che la pedagogia è nata nell'antica Grecia delle poleis come scienza finalizzata alla formazione dell'uomo in quanto cittadino non c'era divisione tra l'uomo e il cittadino quindi scienza politica dell'educazione allora dico che contro questa istanza che la pedagogia come scienza politica dell'educazione deve a mio avviso ritornare a lavorare criticamente sull'utopia sull'idea di una università accessibile aperta democratica che possa effettivamente realizzare l'apprendimento permanente quindi un apprendimento che sia concretamente permanente e un apprendimento che possa effettivamente farsi promotore dell'emancipazione sociale infatti io sono fermamente convinto che se l'Europa che oggi appare divisa noi assistiamo questi continui diktat diciamo qualche anno fa si paventava addirittura l'espulsione della Grecia dall'Europa che poi se si va a ricostruire la storia è una contraddizione in termini perché l'Europa deve fondamentalmente tutto dal punto di vista culturale alla Grecia e allora effettivamente tutti noi secondo me siamo chiamati a riflettere su questo elemento perché penso che quindi se l'Europa ha una chance di sopravvivenza una possibilità di sopravvivenza questo non potrà avvenire in virtù di diktat economici di strategie finanziarie e così via ma soprattutto continuando a diffondere la cultura soprattutto continuando ad animare nei giovani il senso di appartenenza ad una grande comunità io penso che se l'Europa vuole essere uno spazio diciamo fondamentalmente di pace deve essere soprattutto diciamo un'Europa che consideri fondamentale l'educazione consideri fondamentale l'educazione per tutto l'arco della vita e quindi diciamo insomma bisogna fare molta attenzione affinché le politiche dell'educazione permanente le politiche universitarie le politiche del lifelong learning non educhino solo non siano chiamate solo ad educare alla competitività ma siano educate siano diciamo chiamate soprattutto ad educare e formare degli spiriti liberi che possano diciamo pensare fondamentalmente criticamente Francesco Saverio Nitti per il quale l'università Sororsola Benincasa ha istituito un premio internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo di cui è partner fondamentale l'università di Alicante Francesco Saverio Nitti che insomma è stato un gigante della storia uno dei padri fondatori fondamentalmente dell'Europa che oggi è stato totalmente dimenticato e quindi che noi abbiamo pensato di riproporlo alle giovani generazioni per la straordinaria attualità del suo pensiero sosteneva proprio questo diciamo insomma aveva previsto tutto ciò che poi fondamentalmente sarebbe avvenuto proprio lui da professore di scienza delle finanze aveva previsto questo e aveva sottolineato come un'Europa un'Europa solamente un'Europa della cultura e un'Europa dell'educazione avrebbe fondamentalmente potuto avere delle chance e delle possibilità e quindi se si vuole svincolare l'apprendimento permanente da questa logica esclusivamente tecnicista ed economicista allora è necessario in sintesi recuperare la spinta critica che è propria della pedagogia per insomma individuare costantemente l'intreccio il rapporto tra l'università e la società tra la formazione e la politica per tentare diciamo di decolonizzare l'immaginario sociale attuale insomma utilizzo delle parole di Serge Latouche un immaginario attuale tutto centrato sull'economia su questo sviluppo economico illimitato e senza freni che procede come un treno senza considerare le persone che utilizza come indicatore del benessere degli stati il PIL che è un indicatore di natura economica che non riesce ad entrare nella carne viva delle persone e delle loro difficoltà perché invece occorrebbe puntare verso il benessere lo star bene e il benessere si costruisce anche attraverso l'istruzione la formazione e la cultura e quindi si potrebbe ipotizzare anche dal punto di vista culturale la costruzione di una società alternativa ci dice Latouche una società insomma della decrescita chiamata della decrescita che diciamo non è una una volontà di ritorno al passato ma è soprattutto diciamo l'idea di una società che cerca di fondamentalmente di riscoprire alcuni aspetti che si sono persi l'aspetto della relazione l'aspetto della convivialità e soprattutto della relazione che questa si è formativa del lavoro inteso come vettore come strumento di cambiamento e di trasformazione individuale sociale e collettivo e allora è proprio attraverso questa utopia che libera il soggetto dalle pressioni conformatrici che la società globale esercita che secondo me è possibile iniziare a pensare ad un apprendimento permanente che non sia appiattito semplicemente sulle logiche del mercato sulle logiche della precarietà della flessibilità bensì un apprendimento che miri soprattutto al perfezionamento costante dell'individuo per utilizzare quei termini che hanno caratterizzato quella idea dell'università che da circa 40 anni è entrata in crisi perché solo svincolando l'apprendimento permanente da questa diciamo necessità di far acquisire delle competenze spicciole immediatamente spendibili nel mondo del lavoro che l'università potrà ritornare a svolgere un ruolo di fondamentale importanza per la ricostruzione culturale dell'Europa e penso che questo possa partire proprio dal Mediterraneo grazie 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 pero en todo caso estoy convencido de que él estará dispuesto a atender algunas inquietudes o preguntas a lo largo de estas jornadas mientras nos acompaña aquí. Ha sido muy ilustrativo. Lo cierto es que estamos ante un escenario siempre de cambio y Europa es un espacio convulso. La educación lo es particularmente. Resulta cautivador cuando se habla de reformas y contrarreformas sobre la educación porque es un problema que aquí en España a veces creemos que es propio y desgraciadamente es más compartido de lo que uno quisiera. Pues gracias de nuevo por la aportación y ahora comienzan las sesiones conjuntas o simultáneas de las comunicaciones orales. Cada persona conoce cuál es el destino que le corresponde, qué aula tiene que estar y en qué mesa. Así que que vaya muy bien la jornada. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Yo le voy a dejar. Sí. Porque esto es un diploma de la nuestra universidad. Gracias. Gracias.